Con corazón y manos vanas no hay salida Con pensamiento estoy perdida, vueltas al rededor Ayer estaba con dolor, muerta sin fe, con mi alma en el suelo de Dios Sufriendo, corriendo de este lugar, saliendo con amor Hoy estoy caminando en el sol, escapándome, escapándome, viendo de lo que me pasó Escapándome, escapándome, ayer ya pasó, lluvia podrá caer Pero estoy caminando, caminando en el sol Yo no voy a renunciar, no dejo de luchar Mis dudas se acabaron, ya veo la luz Cada paso, cada aliento me hace pinzar, al fin rompi mi dolor Nadie me controla, no jodas más, saliendo con amor Hoy estoy caminando en el sol, escapándome, escapándome, viendo de lo que me pasó Escapándome, escapándome, ayer ya pasó, lluvia podrá caer Pero estoy caminando, caminando en el sol 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 Parada en el sol, escapándome, 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 viendo de lo que me pasó Escapándome, 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 ayer ya pasó, lluvia podrá caer Pero estoy caminando, caminando en el sol Caminando, caminando en el sol Caminando en el sol Caminando en el sol Caminando en el sol Gracias por ver el video.